Y otra curiosidad que tengo, porque en tu casa de alrededor vemos como bastantes cauchos. Bueno, los cauchos son, primero comencé los cauchos abajo, asentados, así, uno encima del otro, ¿verdad? Eso fue el río, porque tuvimos cuatro veces el río subido. Las primeras veces me llegó el agua de atrás hasta aquí el frente, ¿ok? Me llevaba todo por delante lo que estaba. La casa tiene un metro de relleno, es decir, la casa no está piso plano. Pero, entonces, le puse por falta de dinero y hacía realmente un muro y algo así. Entonces, comenzaba a recoger cauchos y apilamos uno y lo rellenamos con tierra, ¿ok? Eso fue un lado. Pero, yo tenía seis veces la visita de ladrones que venían por atrás, por la cerca. Se abrieron boquetes, se fueron encima y que tal que el otro. Entonces, encima de los cauchos, que son cuatro pilas, por cierto, eran tres pilas, la última inundación, ya por el cambio climático, el agua vino más alto y se me vino encima. Entonces, de ahí pusimos cauchos para arriba. Cuestión de economía, no tenía otra opción. Y me ocurrió, de los cauchos para arriba, llenarlos con botellas. Entonces, yo estoy en ese plan, todavía me faltan muchas botellas. Le faltan muchas botellas. Y eso, mi muro anti-boquete. Ahí, mira, hay vecinos aquí que tienen muros de... De concreto. De concreto, de bloque. Ok. A medianoche, le sacaron así, un boquete y sabían los ladrones, la saca eléctrica, el horario que dura la batería, se le picaron la saca eléctrica y eso. Por eso, mi opinión siempre era de saca eléctrica, tenía una saca viva. Y los limoncillos, que ve allá, los limoncillos, tienen una espina de este tamaño. Gigante. Y en Colombia, la guerrilla le prohibió a los campesinos de sembrar esto, porque eso lo pusieron como saca alrededor de su finquita, de su cuestión. Y si la mantiene realmente bien cuidado, eso no pasa ni caso. Entonces, la guerrilla, por tener vía libre, le prohibieron a la gente que... Mire, le quería hacer otra pregunta. Si usted es alemana, ¿verdad? Entonces, si por lo menos... Bueno, no, ya. Eso es lo que le quería comentar. Porque de repente, si uno tuviera la dicha de volver a nacer, ¿usted le hubiese gustado volver a nacer en Alemania o en Venezuela? En Venezuela. ¿Y por qué Venezuela? Por lo mismo que yo acabo de decirle. Por todo, porque es mágica, ¿verdad? Es un país... Por lo que yo le estoy diciendo, lo más importante es decir, aquí han aprendido de convivir desde 500 años, desde que vinieron los españoles. Convivir a este... en sociedad, en familia, en comunidad, en país, ¿eh? Eso, tú vas a otros países, ahí la gente vive uno al lado del otro, pero no viven mezclados. Pero yo sí le quiero dar las gracias por permitirnos haber entrado a su casa. Bueno, ha sido un placer. ¿Qué? ¿Qué? Yo... Yo tenía como que tantos lugares para decidir, pero usted decidió venir a este punto, cerca del río. Porque era como su sueño, ¿no? Yo... 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 yo he tenido 30.000 metros de terreno, de monte, en Venezuela. Uno era en Camatagua, 15.000 metros detrás de la represa de Camatagua. Eso fue una estafa porque lo vendieron como un parcelamiento, en realidad vendieron un pedazo y lo cerraron y no había acceso. El segundo era... vendieron al lado del río Orinoco. Y yo compré allá, claro, allá cerca de Ciudad Bolívar. Este... era así arriba del río y uno veía todo el río. Pero era muy lejos, en realidad eso era una ilusión para llegar de Caracas para atenderlo y eso. Entonces se perdió. Y el tercero era en Clarines, en Nanzuátegui, y eso era un parcelamiento un poquito más desarrollado. Y compré 5.000 metros allá. Claro. Yo siempre quería estar fuera o con un jardín, con un pedazo muy grande y tener la ventaja de la ciudad. Entonces, este... lo de Clarines, yo comencé a tener una empresa. Yo no podía irme todos los fines de semana. Y entonces, este... eso se cayó, se perdió y finalmente... Lo invadieron. Entonces, seguía con mi ilusión de algún pedazo de tierra. No vivía en un apartamento. Bueno, me fui ahí a Valencia, en el Tucuyo. Ahí, en el Tucuyo, había el safari. Y el safari no prosperó y lo convirtieron en un parcelamiento. Y, este... yo fui allá para ver. Y quedaron un par de parcelas, todo era ya ocupado y la gente revendieron. Pero yo no tenía efectivo para comprarlo. Quedaban unas pocas parcelas por la promotora y uno podía pagarlo en cuota. Ok. Bueno, la cuota era 9.000 bolívares y el resto en dos años de 2.000 y pico. Que yo, con mi trabajo, podía costear. Bueno, comencé a ahorrar los 9.000 bolívares y cuando lo tenía junto, llamé a la vendedora y me dice... Ay, ayer llegó un militar con una maleta en la mano con el efectivo. Y compró su parcela, la que yo había elegido. Que, por cierto, tenía árboles grandes y tal. Bueno, yo estaba muy despechada y entonces alguien me contó... De estos aquí. Entonces yo me puse a buscar. Yo me puse a buscar y bueno, entonces me caminé en el club de golf. Y me decía... Allá era muy costoso. Me decía, no, pero hay parcelas al lado. Este, y me fui allá y bueno, conseguí el vendedor. Que tenía varias parcelas. Caminé por todos para ver cuál tiene más árboles. Y terminé en esta porque ellas así como discretas. Así que... Llegamos a la parte final del programa. Un programa especial desde Valencia. Pero la próxima semana venimos con muchísimo más. Así que tienes que seguirnos a través de las redes sociales. Arroba danielpereira.tm Arroba acá en Latino. Definitivamente acá en Latinoamérica es en donde nace el sabor. Arroba Aca en Latinoamérica Arroba Arroba Subtitulado учe